Y ahora Lola, a punta de una cerveza, está pensando en la otra, o quien va a patrocinar, o si le toca llegar, conseguía un aguantar. Mientras tanto este señor, mostrarle yo necesito, el deporte favorito, de les hacer muchachitos, ya tiene dos ahí sentados, de verdad y aclartería, para montarle a su esposa, y su propia cuartería. Mientras tanto a la derecha, la señora que hay de blanco, yo voy aquí a referirme, porque yo si soy muy franco, me refiriría su pecho, bien grande y buen agultado, tiene lo que uno requiere, para estar bien alimentado. Mientras tanto en la izquierda, aclararles necesito, los padres de ahora de hoy, encartan los abuelitos, con los hijos y entonces, uno puede ya notar, que uno es el que los tiene, y ellos lo que lo tienen que creer. Siguiendo en la mesa al fondo, a el señor de rayitas, voy a hablar de su camisa, muy pequeña y estrechita, no es que sea de su talla. muy pequeña y estrechita, no es que sea de su talla.